No pienso rendirme, ya son muchos años, estás de ti, este amigo te ama, eres el sosiego que la vida me negó. Tengo amor que llora triste, porque no te puedo dar, te has quitado media vida, es amor sin completar. Como flecha sin un blanco, como invierno sin llave, como barco en un desierto, como fruta sin poder. Gracias. 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 Gracias.